Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extradición. Hoy, 1 de marzo, queremos felicitar a todos los periodistas de Nicaragua en conmemoración al Día Nacional del Periodista Nicaragüense. De inmediato pasamos con las informaciones que acontecen a nivel nacional e internacional. Este 2 de marzo del 2021, Nicaragua iniciará el programa de vacunación voluntaria contra la COVID-19, anunció este lunes la vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución diaria al mediodía. Inicia el programa de vacunación voluntaria. Se vacuna la persona que quiera vacunarse y en estos días iniciales, las personas que estén en los programas priorizados. Los programas priorizados del gobierno incluyen a personas con tratamientos oncológicos, renales, cardiológicos, entre otros. Este lunes entró en vigencia el reajuste del salario mínimo acordado apenas la semana pasada entre el gobierno, representantes de los trabajadores y demás empresarios privados. El reajuste es del 3% para todos los sectores y del 1% para las pymes. De acuerdo a lo negociado en la Mesa Nacional del Salario Mínimo, este ajuste que entró en vigencia este 1 de marzo regirá hasta el 28 de febrero del 2022. Nicaragua comenzará a dejar atrás la influencia de los frentes fríos, que ha provocado bajas temperaturas en los últimos días para entrar en la temporada de primavera. En los próximos días se impondrán altas presiones, disminuyendo la influencia de las bajas temperaturas, informó el Departamento de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El Ministerio de Educación anunció para esta semana la inversión de casi 33 millones de Córdobas en la mejora de infraestructura escolar, además del equipamiento de 25 centros educativos públicos con nueva tecnología. Los consumidores sufrieron el decimosexto aumento consecutivo en los precios de los combustibles en Nicaragua a partir del pasado domingo 28 de febrero. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de gasolina regular aumentó 4.84 por galón, mientras que la Super subió 4.96 por galón y en caso del diésel el incremento fue de 4 Córdobas por galón. Félix Maradiaga, aspirante a la presidencia de Nicaragua por parte de la Unidad Azul y Blanco, presentó el domingo su plan de gobierno de cara a los próximos comicios en noviembre. Maradiaga dijo que no negociaría con el mandatario Daniel Ortega, lo que él llamó un aterrizaje suave para resolver la crisis política y abogó por una justicia transicional tras los comicios de noviembre. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador celebraron su primera reunión virtual. La reunión inició con presencia de periodistas, ante quienes Biden reconoció a México como igual, agregando que juntos son más fuertes. El mexicano le respondió pidiendo respeto en la soberanía y cooperación para el desarrollo con independencia, con autonomía. El resto de la reunión fue privada. La mayoría de las alcaldías y prácticamente el control del poder legislativo obtuvo el presidente salvadoreño Nayib Bukele en los comicios efectuados en el Pulgarcito de Centroamérica este domingo. Con una participación de poco más del 51% de los electores, la campaña del mandatario contra los partidos FMLN y ARENA surgió efecto y ahora podría gobernar sin contrapesos. Barcelona vivió su novena noche de disturbios tras el encarcelamiento de rapero Pablo Hassel. La imagen más estremecedora fue la de una furgoneta de la Guardia Urbana en llamas con un agente en su interior, después de que manifestantes lanzaran un cóctel molotov y material inflamable al vehículo para intensificar el fuego. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado a tres años de cárcel tras ser declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por el Tribunal Correccional de París. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días y